En el próximo programa de Quien Tiene la Razón Él ya tiene todo, plancha, limpia, cocina ¡Es que tú no me quieres! ¡Porque todo es tu primo! Aquí tengo en mi computador muchas fotos ¿Cámela, Cáncer? ¿Para el albió? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con eso? ¡No, no, no! No, 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 no es así, no es así. Quien tiene la razón, con Carmen Jara, jueves por Glee.